hola buenos días amigos mire observa cómo están los árboles hoy es lunes y ya estamos listos otros 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 ratitos miren cómo están estos arboletes bien cargado mire nomás aquí si tiene naranja estos arbolitos la primera vez que miramos unos árboles así así de cargado mire todos tan parejo en este lado ahorita con el frío como que se está sacando la hoja mire pero mire cómo están descargados a la madre qué chulada qué bendición a la verdad todos los árboles están así y no están árboles tan altos que digamos o feo nada acá nos encontramos acá en el área de de qué es feo madre miren no más grande miren la mano miren el tamaño de mi mano y la fruta miren miren está grandísimo miren qué chulada nosotros piscamos naranja pero allá abajo y a los pinche árbol de bien fuerte bien feo allá y aquí está chulada no miren tampoco no se le antoja piscar aquí miren acá miren acá adentro miren 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 para que huelchen miren cómo está y toda la huerta está así miren este árbolito qué bendición la verdad este es el el que está un poco más lello miren 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 miren